La crema de cebolla de Doña Griselda, deliciosa, fácil de hacer, autóctono de la región. Pues acá tenemos la cebolla, ya pues le quitamos toda la piel porque viene pues con la embarrada. Sí. Porque la sacan de la tierra, le hacemos el proceso, le quitamos todo. Ok. Y aquí así, ustedes la picamos. ¿Y la van? Sí, señor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, señor. Entonces a lo que ya está toda esa cebolla picada la pasamos al sartén que ya está con la mantejilla. Ok. Le colocamos a lo que tengo machacado acá. Entonces le puedo poner ¿cuánto? ¿Así? Así para ocho porciones. Ocho porciones. Muy bien. Un poquito de peregrin. Ok. Un poquito de pimentón. Sí. Y la sal porque todo eso se nos queda picando. ¿La cocción de esto cuánto dura? Diez minutos. Cuando ya está muy bien entonces le aplicamos un poquito de harina de trigo para que espete. Entonces esto ya está listo. Ya está listo. Para licuar. Para cuando la crema ya va a hervir le colocamos de último leche y lo acompañamos con quesito también por encima rallado y crema de leche. Diez minutos. No. 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 Eso. Gracias.